Mi nombre es Elizabeth Comendador Hernández, nos encontramos en la Facultad Regional del Minin, Mario Águila Bernal, donde hemos ido desarrollando un grupo de actividades en salud a este 60 aniversario del Ministerio del Interior y por supuesto el próximo 1 de mayo que se nos avecina este sábado, donde de conjunto con estudiantes y profesores hemos estado realizando diferentes actividades donde hemos priorizado la siembra de diferentes cultivos. Estamos aquí donde estamos viendo a un grupo de compañeros trabajando en la siembra de yuca, en la limpia de una yuca que fue sembrada recientemente en un trabajo voluntario donde trabajamos todos, precisamente a tono con lo que ha estado planteando nuestro primer secretario del partido, recién electo en este octavo congreso, donde se nos está pidiendo pensar como país y como país estamos pensando, siempre buscando garantizar, ayudar a nuestro estado y esto es un tema importante, la producción de alimentos. Entonces estamos viendo un grupo de compañeros ahí enfrascados donde hay estudiantes, hay trabajadores civiles, hay oficiales que hemos estado siempre a tono con las exigencias de este país y por supuesto dejando bien claro que somos trabajadores. Ayer hicimos la lectura de la convocatoria de este primero de mayo, hicimos un llamamiento precisamente a toda la plantilla de esta escuela para continuar trabajando. Cuando nos hemos estado enfrascados en la limpieza de los locales, en el envejecimiento de la escuela, en actividades como matutinos especiales, donde por supuesto todo ha sido enmarcado en esta fecha tan importante para todos los trabajadores cubanos.